Hay villanura, en brujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía. Desde el ICP queremos contarles que seguimos recorriendo el país con nuestro curso de negocios exitosos en el toque competitivo. Esta vez estuvimos en el departamento del Meta, en Cumaral, Acacías, Puerto Baitán, Granada y Villavicencio. Gracias al apoyo de la gobernación del departamento y a las alcaldías municipales. Fue maravilloso, traer unos profesionales súper, súper sensibles al tema y yo he ido a muchas capacitaciones, en algunas aprendo, pero en esta aprendí lo que es el poder de la mente de un emprendedor para cambiar un país. En la capacitación de Adui para mí fue muy interesante porque esta capacitación de emprendimiento y de la atención al cliente fue fabuloso. Aprendí cómo le debo llegar al cliente, cómo lo debo recibir, cómo lo debo atender. Un total de 227 emprendedores, empresarios, comerciantes de diversos sectores como el sector de manufactura, artesanías, servicios y comercio por menor fueron formados con nuestro curso. Este es mi proyecto de vida, elaboro estos hermosos bolsos en trapillo. Mi propósito no es solo hacerlos para venderlos, sino enseñarle a todas las mujeres a ser independientes, a construir una obra de arte como esta. Los invito a que consuman chocolate producido en la fin que le den del Dorado Meta, es un producto que ayuda a fortalecer el corazón de cada uno de nosotros. Porque los hacemos de manera artesanal, los personalizamos para que ese bolso que llevan en su día a día, esa cartera, ese monedero, los represente aquí y en cualquier lugar. Esta alianza es excelente, le generó capacidades a más de 200 personas en todo el departamento del Meta. Este curso se percibe como una herramienta fundamental para lograr las bases del fortalecimiento del capital empresarial que hay, para que reforcemos las capacidades de los emprendedores. ¿Para qué? Para que el desarrollo económico del departamento sea algo más que el petróleo. Y por medio del ICP tenemos esas capacidades para todos los ciudadanos del departamento del Meta. En el ICP estamos llegando a los territorios gracias al apoyo de la Fundación Térpeto, promoviendo las ideas de la libertad económica y construyendo el país.